A ver, a ver, que me explique bien producción, como que alguien está tratando de entrar a la fuerza aquí al programa, la gente de seguridad que lo detenga allá atrás, o sea, porque no puedes entrar con influencias aquí, ni puedes entrar de presumido aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! El programa es en español, señor. Se ve en Estados Unidos también, pero es en español. Yo sé, es que no sé qué me pasa, estoy acostumbrado a hablar a veces en español, en inglés, español, y ahorita sin querer me arronqué en inglés, pero no, ya les vi la cara y ya me di cuenta que no, no. ¿Qué tiene? Por favor, señor Pérez, si gusta estarse. Bueno, estoy felicísimo, te juro. De verdad. O sea, es que convivir con la chinaca popular es lo máximo. No lo digo por ti. O sea, porque normalmente usted se maneja en otros niveles, ¿no? Sí. Con otra gente. ¿Conoce al dueño de la empresa aquí de Televisa? Ay, por favor. ¿Sí? Conoce. ¿Don Emilio Oscar de Gallán? ¿Lo conoce? Sí. Mira, que quede claro, no soy lambiscón, ¿ok? Tengo una relación picuda con él desde Chamacos. ¿Cómo que Chamacos y él es más joven que usted? No, ¿cómo sabes? Digo, no sé. ¡Ah, bueno! Yo soy piburation en inglés. ¿Estudieron juntos o cómo? No, yo lo cogebé por un camino pacífico para que asimilaran la querido. Por eso te asimiló a ti. Entonces, no soy lambiscón, te lo juro. Y que queda claro, te lo voy a decir aquí, a toda la gente que nos está viendo, a mí, Emilio, Televisa, Sudamérica y los ejecutivos, son gente que aprecian lo más profundo de mí. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Tienes negocios, empresas, o vives de la lana que te dejó tu jefe? No, ¿cómo me dejó? Mi papi todavía vive. Es lo máximo. Me acostumbró a hacer estudios antropológicos acerca de mi naquería. ¡Qué padre, ¿no? Te lo juro. ¿Dónde estudiaste? En varias. Harvard, UCLA, el CSH de Iztapalapa. No, no se rían. O sea, lo hice para aprender costumbres. Ahorita acabo de hacer un estudio padrísimo, o sea, que no de las caídas ahora, pero estás de fin de año, vine a Acapulco todavía, estaba, pues, todo ese tiempo de diciembre estuve en su humilde casa en Inglaterra, y, por Dios, no tengo por qué humillarlos, ¿no? Bueno, de esas cosas, y fíjate, ya se me está pegando el onajo. Les dije, estaba yo en su humilde casa, porque en la que yo no sé por qué, cuando le preguntas, ¿dónde vives? Siempre dicen, viva en tal lado, carnal, allí tienes tu humilde casa. Allí, allí tienes. Y yo dije ahorita, humilde. Pues la mía, ni es humilde, ni es de ustedes, ¿ok? Entonces, ¿de verdad? Entonces, ok, estudiaste antropología social para entender. Antropología social, para, 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 íralos, íralos. Nomás les avientan la cámara. ¿Por qué corre eso? Tirulis, ¿por qué corre eso? Te amo, Adaluz. ¿Cómo no ponen? Te amo, Perú, Rayson. Bueno, no. Quiero pensar, Perú, es que el estudio de esta antropología... ¡Ay, ay! ¡Quítenle el pinor a este naco! Quiero pensar que, te sabes, tuviste que empaparte de palabras nacas. ¿Sabes palabras nacas? No, oye, no supongo. Mira, desde que entré, uno de tus colaboradores, no lo veo ahorita, me agarró, me hizo así, era, ¿no? Paso yo, con mi elegancia, y me hace, así, y me dice, échate otro pozole. Para empezar, no sé ni qué es pozole, ¿ok? No, no. ¿Por qué sirve? En segunda, este tipo de cuerpos en Europa, quiero que quede claro, como yo, como el floor manager, como... Como Mauricio Castillo. Como Mauricio, que ahí la hiciera. Este tipo de cuerpos en Europa somos considerados objetos sexuales, ¿ok? Objetos sexuales... No, los flacos como tú y como los dos son de desecho allá, te lo juro. Siéntate. Sí, ay, gracias. Ah, perdón. Entonces... Te tuviste que aprender palabras nacas, pozole. Pozole. Echa, échate. Chale. Chale. Manito. En Acapulco, fui el 31, nunca había ido. Pululaba el nacario, pululaba. ¿A qué lugar te metiste de Acapulco? ¿A qué lugar? Me desvase de naco, ¿no? Para vestirme humildito de atiro, con un suetercito, una gorrita acá, la barba crecida y... Chanclas y chanclas. Y chanclas. Y chanclas. Los nacos usan chanclas. Bueno, usan chanclas. Así le dicen, ¿verdad? Chanclas o sandales. A los zapatos es por... ¿Ves? No. ¿Chanclas o sandales? No, no, no. Es otra chanclas, es otra chanclas. ¿Tú no conoces la chanclas? No, bueno. Mira, llego a Acapulco. Digo, ¿dónde hay? Se juntan los nacos. ¿Conoces a... ¿Viegas o vas a Acapulco tú? A veces voy a Acapulco. En diciembre, llego yo, me quedé estupefactosa de esas cosas que me impresionó muchísimo. Dije yo, ah, caray, esto parece una taza de consomé de naco, ¿no? Pululaba el hervidero de nacos y llega una familia de nacos. Es que no puede ser, te lo juro. Pero nacos al mil llegan, llegan de un carro compacto, el papá, la mamá, la suegra, los escuincles, los compadres, los hijitos, la abuela. ¿Tú ibas o qué? No, 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 no. Llegan. ¡Hombre! Ok. ¿Y los viste bajarse? No. ¡Tíralos, tíralos! Acá estoy, compadita. Carnal, chale, carnal, ¿no? Chale, chale, carnal. ¿Tú tal los viste bajarse del auto, compadre? Se bajan del auto clásico. Traían anáfe, quesadillas que compran, uno que se llama Tres Marías. Unas botellotas que le dicen patas de elefante que se las ingieren sin temor. Sus caguamas. Y luego, una de esas sillas que regala una cervecera, de esas de que te sientas y te desparrama. Y entonces, empiezan, ándele, suegrita, a la mamá del cuate, ¿no? La señora. Suegrita. Y ella, no me digas suegrita, soy como tu madre, dime mami. Y el naco, ah, mami, está bien. Mami, ¿se toma una? Ay, no, hijo, ya es que me pongo mala, me duele. Pero sí me la avienta, préstame. Al rato, pasan tres, cuatro horas y ya sabes. Transformers. Los niños jugando en la playa. La vieja borracha, ya la mamá, sentada que es que cuidándolos. Viendo con lujuria a los lancheros, ¿sabes? El compadre bajándole a la comadre. Y los niños allá. Y lo que no soporto, te lo juro, esto me altera, pero a grados de histeria. Llegan los niños con su abuelita. Ah, güey, ¿quieres hacer pipí? Y la vieja bodonga, pescosa frijolera. Ve al mar. Como si el mar fuera mi hijito. Yo, ¿puedes creer eso? Te lo juro. Y los niños, ellos no tienen la culpa. Digo yo, los mininacos ahí van. Los mininacos. Y bueno. Te juro. Te lo prometo. Y llegan ahí. Y entonces, mira, todo hasta ahí está bien. Hasta platicártelo, te lo juro, hace que se me ponga la piel de gallina. Porque ya cuando están ahí, todo está bien. ¿Dónde? La vieja bodonga le dan ganas de ir al baño. Ya nada más la vez que... Ya está borracha. Se para así como... Con un traje de baño que generalmente traen faldita. Que es que para que no se les vea el bofe. Que parece gelatina mal cuajada. Como las nacas que usan. Pantalones a la cadera y todo el bofe de afuera. Se para, ya borracha y se va caminando por la arena. Hasta entrar al mar, la vieja. ¿Vas cómo va entrando al mar? Se le va subiendo la faldita. Y nada más suspira. ¡Ah! Y unos nacos buceando. Está chida el agua, carnal. Y calientita. Y calientita. No puede ser. Qué barbara lo que... Todo eso lo viviste en este fin de año. ¿Por qué no fuiste con tus padres a Inglaterra a pasar el fin de año? Ya, o sea, como dicen unos nacos, ya chale, o sea, Inglaterra. And all the time, every time, no. Ay, perdón, me confundo. Es que a veces te confundes tú, a veces me confundo yo. Míralos, 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 míralos. Así, así lo hago desde que ya era chiquito. Bueno, pequeño, pequeño. Chiquito es una palabra. No, ya los conozco. No, no, no. Pequeño. Chiquito y talburean. Sí, eso. ¿Por qué? No sé qué onda. No entiendo, te lo juro. Son de las cosas que me entiendo. Igual cuando, por ejemplo, yo te quiero decir una cosa. Estoy consciente de lo que sucede, pero ¿qué pasa cuando salen los que cantan canciones picudas de los de las bellas artes del costumbrismo mexicano? Los árboles de la barraja. No, ese cuate me gusta cómo canta. El otro, Julio Preciado. El otro, Valentín Elizalde, que canta bien padre también. ¿Ese de quién es viejo? No sé. Bueno, ay mío. Uy, le brotó el pulque a la compañera. ¡Es mío! Pero, Luis, ¿cuántos idiomas tú dominas? O sea, el inglés, por supuesto, no perfectamente, pero lo domino. El italiano, yo hablo bien, el italiano sabe el aroma, hablo también el francés. ¿Estás en francés? No, no, no. ¿De veras? No. ¿Conoces Europa? Sí. Me tocó ya como tres, cuatro veces. ¿En paquete o tú pagaste? No, 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 no te molestes. Ese, no te molestes a... Terrores, terrores. Te estoy preguntando, Ese. Terrores. ¿Qué, qué, qué? Digo, ¿cuáles son tus hobbies? Vaya, ¿en qué te diviertes? Haciendo observaciones antropológicas acerca del naquerío. Jugando, como dicen a los submarinos, ya es que, dámela a uno y le tiraste, ¿me diste o no me diste? Pero yo con submarinos de verdad, en la alberca de la casa, ¿me diste o no me diste? Un torpedo. Y fíjate, saco en conclusión que la situación esa es una cosa terrible desde su base estructurada. Es un medio muy duro. Eso. Agarra la onda. O sea, es una cosa... ¿Por qué se ríen? No entiendo. No compré. El albur. El albur. Es que todos lo hablan rechocolatado y eso. El de siéntate, préstame. Ay, sí. Ah, las tres chair. ¿Qué? No, no sé. No, de chupas, agarras, siéntate. ¿Qué chiste? No sé cómo le hacen para dominar eso. Creo que es por la ingestión de... Hay un tipo de productos alimenticios que tiene mucho el naquerío. Unas bolas negras y cafés que son refritos y de la olla. ¿Cómo se llaman? Frijoles. Frijoles. Creo que se llaman mucho en Zacatecas. ¿Dentos? Y luego, y luego. ¿Sí? No. A ver. Perrores. Perrores. Yo sé. Yo sé, Perrores. Tu pañalo. Tu pañalo, Perrores. Yo sé, Perrores. Yo sé que te gustan las bellas artes. Has conocido a personas famosas de las artes, de la música, de la escultura. A mí me gustaría que me dijeras qué opinas de esta música. Porque a ti te gusta esta música. Sí. Sí, va. Un, dos, tres. Los clásicos. Beethoven. La quinta sinfonía. Pero en cumbia. Dios, en cumbia. ¡Despéselo! No te voy a... No, no te entiendo. Quiero bailar eso, vos. No puedo. ¿No puedes bailar cumbia? No puedo. O sea, estás negado para la cumbia. Pues es que me lo impide mi estructura anatómica. No es llanta. No es llanta. ¿Qué? Ni manteca. ¿Qué? Me lo enrollo. Señores, el pirurris. El pirurris. Programa de televisión. Programa de televisión. Par de haces. Par de haces. Con otro gran comediante que esperamos invitar. Queríamos invitarlos y darles un programa a cada uno aquí en Otorroyo. Alejandro Suárez. Otro de verdad. Otro pila. Otro maestro de la comedia. Picudís. Picudís. Picudo. Y entonces llevan ya un programa. Te faltó tu haz porque no somos par. Somos tercios. Con Jorge Artiste Pinedo que nos inventó. De productor. De productor Jorge Artiste Pinedo que estuve con él ahora en Acapulco. Estuve con él allá allá. Ah, sí, fue en Acapulco. Los dos. Los dos. Nos vimos. Nos vimos Jorge Artiste Pinedo. Y no sabes qué emoción tiene Jorge de que estés tú, Pirroris, y que esté Alejandro Suárez. Te mandamos a Alejandro Suárez. Un saludo. Alejandro. Y la verdad, tengo por aquí imágenes, tendré imágenes de cuando el Pirroris tuviste aquel programa. ¿Te acuerdas? A ver, aquí tenemos imágenes. Mira, mira, la gente. Ay, ese es mi hijo. ¿Sabes lo que te acuerdas? ¿Qué? ¡Can! ¡Can, can, can! ¡Can, can! ¿Soy de león? Primero tenemos una carta que nombre, o sea, chistosa. Es de un caballero que nos pregunta. Ese Pirroris. Pues fíjate que allá en el rancho siempre pasote y cilantro, pero se me revuelve con una hierba mala. ¿Cómo puedo distinguir la hierba buena de la hierba mala? Pues o sea, muy fácil, arranca toda la hierba y la que vuelve a salir sola, esa es la hierba mala, porque hierba mala nunca muere. ¡Hola! Viendo a un niño, pregunté. ¿Es de usted, señora Luisa? Y ella contestó con prisa, muy amable y de usted. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, con el asba, cuanta! Y ahora vamos a ver qué nos enseña acerca de la nacología el pequeño Pirroris ilustrado. Aquí dice, de la A. Ana Coreta. Es el naco que vive aislado de la sociedad, o sea, el naco que está harto de todos los nacos y ya no los aguanta ni los soporta para nada y se va a vivir a una naqués solitaria. ¡De la vida! ¡Torru! ¡Eh! No, una chava que me estaba molestando, hermano. Hermano, hermano Sol, preocupa. ¿Por qué? Lejimos. San Antonio. ¿Practicaba el yoga? No, hermano Sol, San Antonio no practicaba el yoga. Otra solterona que nos lo puso de cabeza. Cómprame este cuatro, jovenazo. ¡Ay, en la torre, qué obre! Catalina Trin. ¿Hace cuánto fue, Pirroris? Por darle nomás treinta años. Treinta años. Treinta, veinticinco, treinta, imagínate. Treinta años, treinta años del Pirroris. Y ahora me gustaría hablar con Don Luis de Alba. Una, dos, tres. ¡Don Luis de Alba! ¡Don Luis de Alba! ¡Don Luis de Alba! Que le he dado vida a todos los personajes. Lo primero que se me ocurre preguntarte, porque te admiro, te admiro de verdad, hemos conocido en otras ocasiones. Él es un gran maestro. Y la verdad, con ese éxito tan enorme, cuando se dice que te cae todo el cuerno de la abundancia, ¿no? Hiciste películas, cabaret, giras. Y de repente, ¡pua! Desapareció un rato Luis de Alba. ¿Qué pasó? Bueno, realmente no desapareció, más bien cambió de aires. Me fui por los Estados Unidos. Nunca dejé de trabajar, afortunadamente, pero me puse bastante locochón, de repente. Y te lo digo porque es la verdad. ¿Qué fue lo que pasó, Luis? ¿En dónde se fueron las riendas de la palma? Nunca supe exactamente dónde. Creo que fue en un momento en que decidí irme a vivir a Las Vegas, más o menos. Tuve un problema familiar fuerte, ocasionado por mis excesos en todo. Y de repente, terminé una relación y me castillé yéndome a Las Vegas. Fue peor. Era una vacilada de vida terrible. Anduve entre Los Ángeles, presentándome en lugares, quiero decirte. Iba yo, por ejemplo, por decirte, a Palm Springs o algún lugar de Estados Unidos. Y donde sabía yo que iba a haber show en español o banda, me metía para que me reconocieran y me pudieran contratar. Chécate, ¿no? Entonces ya les decía yo, pues llégame una cerveza. Y al rato yo sabía que iba a venir el dueño de alguien. Quédate por aquí. Y yo, ah, está padrísimo su lugar, a ver si puedo trabajar aquí. Y así ahí me la iba llevando, pero... Fue muy difícil. ¿Y te quediste solo? No, solo, solí, solo, espantoso, horrible. Y lo que sucede es que muchas veces uno no se da cuenta, en algún momento estuvimos platicando ahora, de cuándo lo que uno tiene de éxito, y vamos a entrecomillarlo, porque el real éxito es vivir en paz y vivir naturalmente. Pero cuando uno supone el éxito, dinero, donde quiera que vayas te conocen, tienes propiedades, materialmente riquísimo, pero hay una vaciedad dentro. Trastornos a tu familia, a tus hijos, a 20.000 gente, yo ya les he pedido disculpas y ya les sigo pidiendo. Y finalmente llegas a un momento en que estás solo, todo era ficticio, amigos, copa, droga, se junta al sol. ¿Qué nos invita? Va a pagar Luis de Alba, ¿no? Bueno, eso se ve. Desgraciadamente a mí me pasó, pero me sirvió de escuela para dar una cuenta de que la vida es lo mejor. Me decía un amigo cuando estaba retomando mi vida, me decía, yo lo había visto, estaba muy enfermo, él muy, muy enfermo. Yo pensé que se iba a morir y de repente lo veo en Guadalajara donde me fui a vivir una temporada y llega él en su coche atrás de mí. Yo llegué como a las 9 o 10 de la mañana y él atrás y se baja de su coche. Lo veo entero con un traje de tenis, iba a jugar tenis. Yo pensé que te habías muerto ya, pero yo iba a regular cita. Me dijo, no, descubrió una droga sensacional, más que el alcohol y más que la cocaína. Y yo ya sabes, a ver, dime dónde se consigue, cómo está. Y me llevo a su casa y ya me dijo, mira, es la droga de la naturaleza. Ves los colores, brillan los colores, escuchas la música perfecto, no te tiemblan las manos, vives en paz, estás con Dios adentro. Me dejó, pero sí. Y luego tuve ayuda de muchas gentes y bendice adiós hasta hoy. Hoy, aquí estoy, en vivo a todo color, con una oportunidad que Dios me da por otra vez más. Octava serie en la televisión estelar. Yo no tengo que darle gracias a Dios y a nuestra empresa. Y a muchas gentes, como Jorge, Otis de Pinedo, de Sarmón, no. Bueno, muchas gentes. Y, bueno, a Juan Osorio también, que me pide mucho. El rostro de la comedia, ¿no? Que de repente es hacer reír y tiene otra cara también, de repente. Sí. Tú lo sabes. Tú porque eres muy apegado. Yo siempre en las entrevistas o cuando me hiciste el favor de estar en el programa que yo tengo en Guadalajara, hablamos de eso y siempre hablas de tu mujer, de tu familia, de tu inquietud como ser humano, ¿no? Ya no como el triunfador, triunfador ya eres. Pero el triunfador real, yo creo, es el que vive en la vida por la línea que debe vivir, con paz, con tranquilidad, que es mi caso ahora. Yo no cambio esto por nada como estoy ahora. Y solo le pido a Dios que me conserve, a mi familia como está, a mis hijos, a mi mujer, a todo el mundo. Gracias. Sí. Y gracias por tener a ti, a Luis de Alba. Gracias, de verdad, Luis. Yo, de verdad, te digo que cuando estaba en mi natal Monterrey, cuando prendía la televisión y veía a estos grandes comediantes, incluido tú, de verdad, yo absorbía como una esponja el timing, el cómo hacer el gag, y veía a Jorge de Cepinedo y a ti, a César Bono, a tantos, a los Suárez, a Don Héctor Suárez, a Alejandro Suárez, y decía yo, ¿cuándo? ¿Cuándo podría yo estar ahí? Y estoy aquí contigo, escuchando estas palabras. Eres una escuela en la Comedia Peruana, eres una escuela de la vida. Y gracias porque te vemos aquí. Y ¿sabes qué? Porque tenías que estar aquí otra vez. Aquí tenías que estar. Que nos sigas haciendo reír por muchos años, Luis. Muchas gracias, mi querida Adal. Sígale para adelante y a tu público divino. Perdónenme por todas las cámaras, que no es cierto, yo soy naco de origen, de convicción y de vocación. Venga. Y me encantan los frijoles. ¡Pare hace, Luis de Alba! Gracias, gracias. Bueno, pues, si ustedes saben los frijoles, no se despeguen, porque hay mucho más en otro rollo que puede gustarle.